El Instituto Nacional de Salud aseguró que hasta la fecha se han registrado 274 casos de personas quemadas con pólvora, de los cuales 152 son menores de edad. Estas cifras representan un incremento del 17% con respecto al año 2010. Es preocupante, pero también nos tiene que invitar a que todas las entidades, estoy hablando de alcaldías, gobernaciones, estoy hablando de ICBF, estoy hablando de la policía, nos movilicemos para controlar todavía mucho más este fenómeno. Diego Molano, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aseguró que estas cifras prenden las alarmas en el país e hizo un llamado a las autoridades para controlar el uso de la pólvora. Hacer un llamado a la ciudadanía, a las familias, a los padres de que no podemos darle ni una chispita a los niños durante esta época de sembrina. Un niño quemado es un desastre para una familia, tiene afectación física, emocional en la autoestima del niño. Los departamentos donde más se registran casos de personas quemadas con pólvora son Antioquia, Valle del Cauca y LG Cafetero.